Y además Silvia tiene una vinculación interesante con Paraguay. Silvia vive desde hace tres años, reparte su tiempo entre Suiza y Paraguay. Y bueno, tiene como una conexión con esta tierra, por lo cual nos va a acompañar con compartirnos su visión del estado actual de hiperversión 6 y de qué necesitamos para profundizar el despliegue de hiperversión 6. Silvia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Saben que siempre digo tecnología de información, tecnologías son ciencias borderline, pero parece que funciona eso. Bienvenidos a esta presentación y muchas gracias, Carlos, y gracias, LACNIC, por invitarme. Gracias, Carlos, por la presentación. ¿Se oye bien? Yo siento como un eco, pero ¿me oyen bien? Tengo que decir que hablo algunas pocas palabras de español, pero mi español no es suficientemente bueno como para hacer esta presentación en español, así que preferirán escucharlo en inglés con interpretación al español. Quisiera invitarles hoy, quisiera invitar a todos hoy, no importa de qué manera ustedes aportan a Internet, para dar un paso hacia adelante y predicar con el ejemplo. Como dijo Carlos, he escrito tres versiones del libro Oil Riley, que se llaman Temas Esenciales de IPV6, y como consecuencia de eso, me han llamado para hacer consultorías con varias empresas internacionales, de manera que lo que estoy tratando de hacer hoy es compartir toda esa experiencia con ustedes, lo que es posible hacer en apenas 40 minutos. Comencemos entonces. Me salteé una. A ver, esa es la agenda. En primer lugar, voy a referirme al contexto. El contexto es muy importante cuando hablamos sobre cosas para poder comprender desde qué perspectiva estamos viendo un tema. Brevemente, haré referencia al crecimiento de Internet, particularmente de Internet e IPV6, y también al sistema de direccionamiento. Luego vamos a ver los costos y los costos ocultos, en particular de IPV4, porque muchas personas piensan que IPV6 le va a salir muy caro, que no pueden pagarlo y que los va a matar. Pero lo que pasa es que ocurre todo lo contrario. Muchas empresas no saben cuántos gastos ocultos hay en las operaciones de las redes con IPV4. Luego de tratar esos temas, vamos a pasar cómo IPV6 puede ayudar a solucionar estos problemas. Les voy a mostrar un caso de negocios basado en una experiencia práctica de una ISP en Suiza, y luego posibles diseños y recomendaciones acerca de cómo poder avanzar, que esto significaría para ustedes. Por lo tanto, estas son algunas capturas de pantalla. Están bastante chicas las letras, pero esto es mi navegador, y pueden observar un 6 en verde, y ven conexiones. Esto es lo que instalé en Chrome. Es una extensión que también pueden instalar en Firefox, y cuando tienen conexión doble pila, les puede mostrar para cada uno de los sitios web que visitan, cuál es el tipo de conexión tienen. Si es en IPV6, entonces aparece en verde con un 6, y luego aparecen las otras conexiones. Pueden ver que una de las conexiones que tienen en el fondo es una conexión en IPV4. De manera que cuando hablamos de estos temas hoy en día, tenemos que ver que estamos hablando de tres entidades distintas. Hablamos de los usuarios, los futuros usuarios tienen acceso a Internet de doble pila, que es un trabajo para los ISPs. Tienen que darles a sus clientes acceso a Internet con doble pila. Luego tenemos los proveedores de contenido, los sitios web que ofrecen su contenido en IPV6. También de manera que todos los usuarios de IPV6 que están ahí, pueden elegir ver el sitio web en una conexión nativa IPV6. Y esto, por supuesto, exige el transporte entre unos y otros que también sea IPV6. Así que es la parte de contenido. Veamos entonces esto. En primer lugar, IPV4 diría que es histórico. Si bien hoy gran parte de Internet y de muchas empresas y las redes de las empresas están dominadas por IPV4, está basada en RFC 791 de septiembre de 1981. Mientras que IPV6 es la norma actual, está basada en RFC 8200 de julio de 2017. Y lo que deben saber es que todo el futuro desarrollo de Internet se desarrolla en base a IPV6. De manera que no habrá futuros desarrollos de funcionalidades para IPV4 en el futuro. De manera que, ¿qué tamaño tiene Internet IPV6? ¿Y cuánto va a durar este espacio de direcciones? Sería bastante frustrante si nos lleva todavía 20 años para desarrollar IPV6 para entonces darnos cuándo que el espacio de direcciones se habrá agotado. Así que veamos cuáles son estos números. Aquí tenemos el espacio de direcciones de IPV4. Como saben, las direcciones de 32 bits de IPV4 tienen un máximo teórico de 4,3 mil millones de direcciones. En la actualidad, en la humanidad, hay alrededor de 8 mil millones de personas que viven en el planeta. De manera que, comparando estas dos cifras, IPV4 nunca va a alcanzar en el futuro, porque estas son las personas que viven en el planeta y que quieren direcciones de IP en general. Pero no tiene presente de que no siempre tenemos los dispositivos requeridos para tener servicios de Internet de las cosas. Este es el crecimiento de los usuarios. Aquí, estas son las estadísticas de IPV6. Lo obtuve de Google. Comienza en el año 2012, cuando tuvimos el día del lanzamiento de IPV6. Y creció desde prácticamente cero hasta 46 o 47% en la actualidad. Esto es visto de manera global. Están incluidos todos los países aquí. Ahora bien, en la próxima diapositiva, estamos viendo las distribuciones de IPV6. Los contamos en barras 32. No veo, moviendo el ratón. Ven ustedes arriba que está la cantidad de barras 32. Entonces, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el formato de direcciones de IPV6, tiene 28 bits, de los cuales 64, o sea, la mitad. De los 128, 64 son el prefijo. Entonces, a partir de este prefijo, contamos el prefijo, bueno, si es barra 32, quiere decir que si a una organización le dan un barra 32, la organización tiene otros 32 bits, otra organización para su networking interno. Y obviamente hay otros, se le dan a otros, alguien puede tener un barra 24 o barra 27, dependiendo de las demandas, pero todo está calculado para... En esta tabla se cuentan los cuantos barras hay. Entonces, vemos que hay 448.808 barras 32. Esos son los bloques que han sido distribuidos. Y si ustedes piensan, una barra 32 quiere decir que tienen 32 bits para administrar sus propios prefijos. De manera que con un único barra 32 tienen más espacio de direcciones que todo el espacio de IPV4. Que tiene... Y IPV4 tiene 32 bits en total. Aquí tienen 32 bits simplemente para el prefijo. Entonces, si nosotros lo miramos desde esta perspectiva, esos 448.808 prefijos parece como una cantidad inmensa. Y nos preguntamos cuánto distribuimos, ya cuánto dimos, ya cuánto, si nos vamos, se nos va a acabar. Entonces, yo hice el cálculo. De hecho, es algo que se hizo aquí en el link abajo, en bgpxpert.com, allí está actualizado. Si nosotros tomamos todo el espacio Unicast público de IPV6, entonces estos 448.808 bloques representan un 0.08% de lo que está actualmente disponible. De manera que creo que podemos desarrollar un par de dispositivos inteligentes del Internet de las Cosas. Creo que nos da para eso. Pero también quisiera destacar que cuando nosotros, cuando miran a RIP-NCC, que es el registro europeo, son los que tienen el mayor porcentaje de esto. Y ha sido así durante ya mucho tiempo. No sabemos exactamente por qué. Pero lo que también vemos es que la CNIC es el segundo más bajo después de AFRINIC con 3.6%. Quiere decir que definitivamente existe un potencial aquí. Entonces, quisiera invitarlos a que me sigan para cambiar el aspecto de este cuadro cuando nos volvamos a juntar, tal vez dentro de un año. Creo que tenemos que dedicarnos a IPV6 y dejar ir el pasado. Veamos cuál es el costo de las direcciones de IPV4. Yo trabajé con una fabricante internacional y en 2018 pagaron un millón de dólares para una barra 16, con consecuencias fatales. Porque cuando me sigan en la próxima diapositiva verán cuánto costo creó, porque tuvieron que integrar. No es que solamente pagaron mucho dinero por esa barra 16, sino que además dio mucho trabajo el poder integrarlo y utilizarlo. Y luego, IPV4 tiene muchos costos escondidos. Y a eso me refiero, con consecuencias fatales. Entonces, hubiera sido mejor que planificaran las cosas y que hubieran utilizado ese dinero para desplegar IPV6, que hubiera resuelto muchos de estos problemas. Hay muchos proveedores como Azure, que ahora están cargando más por IPV4. Azure avisó, creo que fue el año pasado, que ahora están cobrando para las direcciones de IPV4 estáticas, mientras que no cobran nada por la de IPV6. Y hay muchos proveedores, cada vez más, que comienzan a cobrar más por IPV4 y no lo hacen por IPV6. Porque es obvio que el mantenimiento de una red de IPV4 cuesta muchísimo más dinero que una red de IPV6. Y les voy a mostrar algunas cifras al respecto. Entonces, imagínense que si ustedes tienen un bloque de direcciones IPV4 barra 16, el precio del mercado sería de 2.2 millones de dólares por dirección, dependiendo del tamaño que tiene el bloque. de bloque, pero si ustedes, por ejemplo, si cobran 35 dólares por un barra 16, eso el valor del mercado sería alrededor de 2 millones. Y cuando una organización sigue teniendo bloques grandes por allí, en vez de utilizarlos, es mejor planificar venderlo en el mercado y utilizar ese dinero para migrar a IPV6. Y esto es absolutamente factible, porque hoy estamos en un punto en el que la mayoría de los dispositivos y las computadoras y los hogares soportan IPV6, ya sea porque hay muchos mecanismos de traducción disponibles para poder solucionar cualquier escenario. Entonces, no hay ninguna razón por la cual no optar por IPV6. Veamos entonces cuáles son los costos escondidos, ocultos. Un cliente, con un cliente estuvimos trabajando alrededor de un año y eran un grupo muy inteligente. Y hicimos, bueno, ellos hicieron un análisis de los tiempos que estaban sin poder funcionar y los costos que tuvieron en estos varios meses y se sorprendieron enormemente por el hecho de que prácticamente todos los casos que tenían habían sido debido a problemas con NAT. Entonces, para hacer una evaluación general, si no hubieran tenido IPV4 o NAT, sino simplemente una red nativa IPV6, no hubieran tenido todos esos problemas. Y para hacerse consciente de todo esto, esta es una cifra que uno tiene que considerar si uno hace un presupuesto para desarrollar el IPV6. Entonces, tiene que calcular que no va a necesitar tantos NATs y en el momento va a poder disminuir el uso de NATs y eventualmente con el tiempo irlos sacando de circulación gradualmente. Entonces, los costos ocultos son por la complejidad de la red, por el hecho de que no tienen conexiones extremo a extremo. Entonces, para algunos casos, usted tiene que darle, buscarle la vuelta y eso es caro y es complejo. Tienen riesgo mucho más alto por la complejidad. Cuando algo es complejo y ustedes tienen muchas opciones y cosas para considerar, es humano también cometer más errores en la configuración y es difícil poder hacer una reseña general de una red así. O sea, que pueden tener problemas de funcionamiento muchas veces de las múltiples capas NAT, que también es complejo y consume mucho tiempo y tienen una mala trazabilidad porque está todo como intrincado y muchas veces tienen espacios de direcciones IP que se superponen. Y probablemente hayan notado también que hay problemas con adquisiciones y fusiones porque las empresas que se fusionan a veces usan el mismo espacio IPB y tienen que encontrar una solución. No pueden simplemente fusionarse las redes. Entonces, aquí tienen el ejemplo de Swisscom. Swisscom es uno de los grandes proveedores de servicios de Internet en Suiza. Y ellos se unieron al IPB6 el día del lanzamiento en el 2012. Sé que a esta altura ya llevan 12 años de experiencia. Estas cifras son del año 2017, cuando analizaron un periodo de unos 5 años, cuánto costaba mantener la infraestructura de IPB6 y cuántos costos operativos tenemos para mantener la infraestructura de IPB4. Y ustedes pueden ver que CGNAT cuesta más de 4 veces la de IPB6. Y además, hay otra ventaja de esto, y es que el hecho de que tienen doble pila, el tráfico varía de la pista de IPB4 y la de IPB6. Y voy a explicar en la próxima diapositiva un poquito más en detalle. De manera que el tener dos pistas que son de doble pila, se puede pasar el tránsito de IPB4, que es más caro, a IPB6, que es más barato. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros buscamos, bueno, hablamos de tránsito de los usuarios y de los proveedores de contenido. Cada uno de nosotros nos pide que proveamos IPB6, porque entonces eso puede contribuir a que se dé este pasaje del tráfico. Esta es una imagen. Digamos que esto es una red de un proveedor de servicios de internet, un ICP. Tienen en azul arriba, tienen IPB6 para hacer crecer la base del cliente. Y luego tienen la de CGN para acceder a la internet de legado de IPB4. Entonces, el usuario de este doble pila, si va a una página web que también es doble pila, siempre va a elegir IPB6 para conectarse, porque eso es el protocolo preferido. Y esto es como esto descarga el tráfico automáticamente del CGNAT. Entonces, solamente un usuario de IPB4 que no puede elegir usar IPB6 o un usuario de IPB6 que tiene que acceder a una página web que no tiene soporte de IPB6 va a utilizar CGNAT. Y todos los demás se van a mantener con lo más barato, lo más rápido y lo más liviano. Y esto también lo llamamos el efecto YouTube. Y en cada página web que va en línea con IPB6, los muchos usuarios de doble pila que tenemos allí automáticamente van a optar por la solución más barata que ayuda a todos en internet, especialmente a los proveedores de servicios. Entonces, resumiendo, ¿por qué deberíamos desplegar IPB6? Bueno, la primera razón es porque a uno le gusta, a usted le gusta, ¿no? Más así. La segunda razón es porque es el protocolo de internet actual y lo es desde 2011. Entonces, si ustedes son gente de negocios, ¿por qué habrían de seguir invirtiendo en un protocolo que está pasado de moda? Es el final de la vida, desde el 2011. Entonces, si ustedes estuvieran mejorando y actualizando sus tecnologías, la gente no les dejaría que estuvieran invirtiendo en tecnología vieja. Pero aquí hay gente que ni siquiera lo piensa. Entonces, para mí, lo fundamental para optar por IPB6 es que es el protocolo actual. Y como inversión, IPB4 no es sostenible de una perspectiva comercial. La operación de IPB4 se está haciendo cada vez más compleja. Ya es un tema que lo hemos hablado. Hay una lista de problemas como el hecho de que hay múltiples nuts y a middleboxes y algunas veces es increíble lo complejo que se pone. Tienen conflictos de direcciones, espacios de direcciones que se superponen, redes fragmentadas y reglas de cortafuegos demasiado complejas. Entonces, eso es un resumen de algunos de los problemas que hay y de las reglas de cortafuegos. Bueno, uno de mis clientes tenía 800 reglas de firewall. Entonces, yo le decía, bueno, si vamos a estar usando IPB6, ¿podríamos limpiar esto un poquito? No, imposible. Porque no sabemos quién puso estas reglas. No sabemos para qué se necesitan. Por lo tanto, no las podemos sacar. Entonces, ¿de qué manera puede ayudar IPB6? Bueno, tiene un espacio de direcciones gigante, de 2 a la 128 direcciones. Bueno, no se necesitan más nuts. Y si les encanta nuts, lo pueden seguir haciendo, pero yo no lo recomendaría. Cada dispositivo puede tener no solamente una dirección, sino múltiples direcciones. Y esto da cabida a conceptos nuevos. Tienen, ofrecen, bueno, ¿se acuerdan de los problemas que tenía IPB4 con el subnet size que producía errores de configuración? Eso ya no pasa. Porque ahora con esa dirección de 128 bits, exactamente esos 64 bits son el prefijo y eso no cambia. Entonces, en cierta manera simplifica muchísimo, por más que la dirección en sí sea más larga. De manera que se tiene una estructura clara del rango de direcciones y pueden enfocarse, cuando ustedes están diseñando el plan de direcciones, en concentrarse en la facilidad de las operaciones y la seguridad. No tienen por qué estar preguntándose, bueno, ¿cuántos usuarios tiene esta locación y este otro tanto? Y a este le vamos a dar esto y a aquel otro. No, pueden simplificar las cosas mucho. Mismo tamaño para todos. Entonces, pueden crear cosas mucho más sencillas y unas arquitecturas de red mucho más manejables. De manera que cuando diseñan un plan de direcciones, consigan una segunda opinión antes de implementarla. Hay gente que tiene experiencia, porque existen tantas posibilidades acerca de cómo direccionar, planificar un plan de direcciones. Tienen que conseguir alguien que tiene experiencia, qué funciona bien, qué es lo que no funciona bien. Esa es una recomendación. De manera que quiero darles un tablero acerca de la situación actual de IPv6 en América Latina. Voy a tratar de cambiar de pantallas. Pablo está cerca, por si algo me sale mal. Voy a compartir algo con ustedes en vivo. Bien, ahí viene Pablo. Pablo está cerca, por si algo me sale mal. Bueno, no importa si no se pueden leer los detalles, pero quiero darles una idea de qué fue lo que hice. Quería crear un dashboard mostrando 10 países distintos de América Latina y para cada uno varias categorías, sitios web de bancos, de gobiernos, de empresas de medios, universidades, para entonces tener un dashboard, un tablero de cómo pueden compararse los distintos países. Creo que América Latina se tiene que ver a sí misma como una Internet única y grande. No es que estamos nosotros mejor que este otro país, sino cómo podemos mejorar todos. Porque, como habrán aprendido, con cada aporte de IPv6 a Internet, las cosas mejoran más y se vuelven más rápidas para todos. De manera que no tuve tiempo porque fue a último momento, no pude incluir 10 países, puse Paraguay, Uruguay y Perú. Y les quiero mostrar qué fue lo que hice y tengo el resumen en mi diapositiva. Si yo hago clic en los bancos paraguayos y voy hacia abajo, hay un script que corre cada dos horas y verifica la disponibilidad del sitio web en IPv6. Si el correo está disponible por IPv6 y si el servicio de DNS también está disponible por IPv6 y cada dos horas genera una actualización de esta información. Puedo comparar esto, por ejemplo, para los bancos de Paraguay. También podemos verlo para los bancos en Uruguay. Tenemos un banco en Uruguay aquí, es el Banco Itaú. Y resulta interesante que para los bancos de Paraguay está el Banco Itaú, pero no tiene IPv6. Parece que los bancos no hablan unos con otros. Estaría bueno si pudieran también utilizarlo. Luego tenemos Perú, bancos del Perú. Parece que están mejor. Esto muestra que los bancos también pueden hacer esto. No hay ninguna excusa para que los bancos digan esto es muy complejo, las regulaciones son muy estrictas y no podemos pagarlo. Eso no es para nada cierto. Esto puede hacerse incluso en América Latina. Voy a volver a mis diapositivas entonces. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Bueno, ya está viniendo Pablo. Creo que lo necesita Pablo, a ver. No? Oh, I did that. Yeah, that's what I did, yes. Thank you. Bueno, aquí preparé el resumen. Bueno, brevemente, para que tengan una idea, tenemos los principales 10 ISPs. ¿Cuántos ISPs hay acá en la sala? Levanten las manos. Quiero alentarles que, por favor, avancen y ayuden a sus mercados. Tenemos 30% de ISPs en Paraguay, que son 3 de cada 10, entonces, 1 ISP de cada 10 y en Perú, 0 ISPs que tengan IPv6 en su sitio web o en su servidor de correo. Luego tenemos los sitios web o en su servidor de correo. Los principales 10 en Paraguay, 30%, 3 de cada 10. Se corrige, ISPs, a ver. Los bancos. Estos son los principales 10 bancos. 0 en Paraguay, aunque está Itaú. En Uruguay, 1 de cada 10 bancos. Perú, 5 de cada 10. Está muy bien. Así que vamos a tener presente y ver lo que hace Perú. Y luego tenemos los sitios de medios. Y esto es interesante porque, aunque en Fuencia, estos sitios ofrecen muchos servicios de streaming y su tráfico tiene que ver mucho con el ancho de banda. En Paraguay, 30%, 3 de cada 10. En Uruguay, 6 de cada 10. Y en Perú, 5 de cada 10. Así que las empresas de medios saben cómo se hacen las cosas. Pueden ir a preguntarles cómo hacen las cosas. Luego tenemos las principales 10 universidades. Estuvimos hablando sobre este tema durante la almuerza. ¿Ustedes van a invitar a sus hijos a una universidad que usa el protocolo de internet del siglo pasado? ¿Lo mandarían a esa universidad a sus hijos? Tal vez no. Así que tenemos una de cada 10 universidades en Paraguay, cero en Uruguay y tres de cada 10 universidades en Perú. Y no estoy mostrando esto para desalentarnos. Más bien, todo lo contrario. Les muestro esto para inspirarlos. Y me gustaría que la CNIC preparara este dashboard con 10 países. Puedo darles una mano para configurarlo con los scripts que hemos estado programando y de aquí a un año podamos reunirnos y podemos celebrarlo porque seguramente habrán avanzado todos y todos estarán contentos porque ahorraron gastos y tendrán internet mucho más rápido. Así que hay mediciones, por ejemplo, LinkedIn, luego que pasaron a IPv6 solo, hicieron grandes estudios acerca cómo esto afectó el desempeño en todo el mundo y mostró que había un constante aumento en el desempeño que era de un 30 a 40%. Así que no solo se trata de costos, sino también es una ventaja y que además les ahorra gastos. Y para que resulte más claro todavía de que no quiero desalentarlos, es que les voy a mostrar la siguiente diapositiva que muestra la situación del gobierno de Suiza. Y se imaginarán que en Suiza toda esa gente rica se puede dar el lujo. Bueno, aquí ven cómo es la situación. Estos son sitios web del gobierno de Suiza y tres de los dos estos tienen IPv6. Y en el medio, si se fijan, era el sitio web, el sitio electrónico del gobierno que tampoco tiene IPv6. Y lo bueno para ustedes es que resulta muy fácil tener un mejor desempeño que Suiza de aquí al año que viene. ¿Vamos bien? ¿Están contentos? Pues bien, cerramos entonces viendo qué tipo de plan de acción podríamos tener y qué cambio de mentalidad se requiere. La meta de ustedes entonces es tener redes de IPv6 solo siempre que puedan. Y el único tema, el único punto donde ofrecen doble pila es cuando tienen Internet público. Porque cuando ven el Internet público con un punto de acceso doble pila, hacen posible que todos los usuarios puedan seleccionar el protocolo que es más rápido para ese usuario. Y ofrecerle a los servicios públicos, ofrecerle a los servicios públicos a través de doble pila, no quiere decir que la infraestructura interna tiene que también ser doble pila internamente. Pueden tener IPv6 solo. Por ejemplo, como es Facebook. Facebook creo que no tiene ni un solo paquete en IPv4, ni siquiera en los últimos años. Pero pueden tener un Akamai o bien otros que presta servicios a las personas que tienen legado de IPv4. Pero todos los demás pueden usar IPv6. De manera que ahora les quiero mostrar esto como un ejemplo muy rápido acerca de cómo tienen que empezar a pensar en esta migración. Estos son elementos que encuentran en la mayoría de las redes. Tienen el core, tienen varios campus, tienen varios data centers y tienen el tránsito hasta el DMZ. ¿Dónde comiencen? No importa. Son tantos los mecanismos de traducción que pueden sentirse libres de elegir. ¿Cuál es el criterio que aplican para seleccionar? El criterio para seleccionar esto y para ahorrar dinero es seguir el ciclo de vida. Digamos que el backbone completa su ciclo de vida de aquí a dos años. No lo van a tocar hoy. Dejan como está, por dos años todavía, pero comienzan a planificar. El backbone del próximo ciclo de vida va a ser un backbone de IPv6 solo. Luego, a lo largo de esos dos años, hablan con los fabricantes para ver cuál es el tipo de equipo que necesitan para que eso sea posible. Cuáles son los requisitos de RC necesarios para el nuevo equipo. Y hablan en etapas tempranas con los fabricantes porque tal vez necesite tiempe. Porque, en caso contrario, si no pueden cumplir, tienen que encontrar otro fabricante. Así que no cambien nada antes de dos años cuando vence ese backbone. Hasta tanto no tengan conversado eso. Y luego el campus. Cuando viene el próximo ciclo de vida, lo preparan para pasar a IPv6 solo. O cualquiera sea la estrategia que quieren. Y también pueden tener un doble pila. Pueden tener uno que es solo IPv4 y otro que es IPv6. En el caso del data center, siempre que sea posible hay que pasar a IPv6 solo. Y cuando tienen proyectos informáticos para nuevos servicios y para nuestras tecnologías, tienen que ser de IPv6 solo de entrada. Algunos clientes quieren desarrollar un nuevo data center para el futuro, donde ponen solo los servicios de IPv6. Los servicios legados funcionan en el data center actual. Luego hay otros clientes que los mezclan y tienen zonas separadas en el data center para los servicios IPv6 solo. Y luego para los servicios legados de IPv4. Y hacia afuera quieren asegurarse de que los usuarios pueden hacer doble pila para entrar a internet, para que entonces puedan acceder a los sitios web en IPv6 a través también de IPv4. Y también para que los clientes puedan llegar a ustedes a través de ambos protocolos. Y quiero decir que deben ser flexibles en la forma que lo enfocan, pero tienen que tener una planificación minuciosa. Esto es una imagen de un data center. Aquí tienen IPv6 solo en este data center. Y tienen un cliente que es IPv4 solo. Va a acceder al data center a través de esta caja de NAT 4.6. Pero el cliente de IPv6 solo va directamente de forma nativa hasta IPv6. Básicamente es así como pueden lograr hacer que esto funcione. Planes de acción. Esta es la lista de temas pendientes a realizar. Es para pasar hasta el 50% para el año que viene. La regla general es que todos los servicios públicos deben estar en doble pila. Y nuevamente puede ser un servicio de Akamai solo o un load balancer, pero en el fondo pueden ser IPv6 solo si están listos. Y en el caso de los ISPAS, pasar a IPv6 solo en el backbone y con los servicios ni bien puedan y utilicen la traducción para los servicios legados. Ofrezcan conexión a internet, dual stack, doble pila para todos los clientes porque eso permite que sea de utilidad para todos. Yo soy cliente de Swisscom en Suiza. Bueno, llevo desde 10 años todos los usuarios de ACL, de hecho tienen doble pila. Mi vecino en la montaña tenía en su MAC, tenía IPv6. Y no tienen por qué importarles si el proveedor hace un buen trabajo, la gente simplemente tiene IPv6. La gente ni siquiera sabe. Y el último punto, si ustedes son ISPs y dan plataformas de hosting, haganlos doble pila. En Suiza muchas empresas, incluso muchas páginas web del gobierno tienen doble pila porque los tienen en clientes, o en proveedores que usan doble stack. Entonces, bueno, y en cuanto a las empresas, la misma regla general. Lo antes que puedan, usen solo IPv6 en su backbone y en los data centers. Y usen traducción para los servicios delegados. Bueno, yo creo que aquí pasa más o menos lo mismo que en Suiza. La mayoría de la gente que ve las cosas en Google, en los fines de semana, la gente se usa más IPv6 porque en los hogares hay más IPv6 que en las oficinas. Entonces, pero los fines de semana no se conectan desde la oficina. Y ofrezcan servicios públicos con doble pila. ¿Qué es lo que se necesita para hacer eso? Bueno, utilicen todos los proyectos informáticos para valorar la capacidad de IPv6, de sus dispositivos y de su software. Cada vez que ustedes toquen su red, piensen en IPv6 y digan, bueno, tengo que tocar esta máquina. ¿Qué sé yo sobre esto, sobre el estado de IPv6? Comiencen a hablar con los proveedores clave sobre el soporte de IPv6 y háblenles en una base de nivel C. Si ustedes necesitan reautarse de vacunas, es un nivel C. Pero ustedes tienen que decirles claramente que ustedes están en una estrategia de plegar IPv6 y pídanles a los vendedores que les muestren que tienen una hoja de ruta y que tienen la capacidad de darles el soporte que ustedes necesitan. Incluyan el despliegue de IPv6 en cada proyecto informático y eduquen a todos en su organización y actualicen sus exigencias de compra. Es por eso que tienen que hablar con los proveedores. Entonces, está el documento de RIP772 que exige IPv6 en equipos de TIC y de manera que hablen con ellos antes de que se vayan. Esta no es la primera versión. Tienen muchos años de experiencia en esto. Entonces, ahora en mis últimas dos diapositivas, cuando yo vengo a un cliente nuevo, una de las primeras preguntas que le hago es ¿qué proyectos informáticos tienes para los próximos tres a cinco años? Entonces, me dan una lista, un poquito así habitualmente. Y IPv6 está allá abajo y lo han ido postergando en los últimos cinco años porque no tenían plata, porque no tenían tiempo, lo que fuera. La seguridad no era una de las prioridades del proyecto informático. Yo les diría que esta no es la manera de pensar. Nunca van a poder desplegar IPv6 si lo miran así. La manera como lo tienen que mirar es que IPv6 ahora ya es un proyecto aparte de IPv6, pero es una parte integrante de todos los proyectos informáticos. Al igual que lo es la seguridad. ¿Ustedes desplegarían IP voiceover sin mirar la seguridad? No, sería tonto. Pero ¿por qué despliegan nuevas tecnologías sin integrar IPv6? Es una pregunta que es un caso de negocios. La penúltima diapositiva. Me parece que estoy yendo bien. Algunas lecturas más que les sugiero. Pueden bajar estas diapositivas de la agenda. Escribí el blog para la CNIC hace un par de meses. Está disponible en inglés y en español, que habla un poco de todos estos temas. Y luego saben que el IPv6 podcast, el Packet Pushers Net podcast, hay muchos podcasts que tienen experiencias prácticas muy útiles en el terreno. O sea, que vayan, mírenlos, fíjense qué es lo que les resulta interesante. Y en la página de ARIN encuentran cinco blogs discutiendo, que analizan diferentes aspectos del caso de negocios de IPv6. Estas son entonces algunas de las recomendaciones que les hago. Y con esto cierro mi presentación. Y les quisiera decir, si a ustedes les interesa saber más sobre el tablero, con todo gusto, me gustaría reunirme con ustedes allí o en el lobby del hotel. O sea, que vengan y hablamos. Muchísimas gracias por su intención. Yo creo que fue posible inspirarnos. Espero que sí. ¿Tienen un micrófono? Carlos dice que nos quedan cinco minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna de esas preguntas que se mueren por hacer. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Tú tienes. Hola, Silvia. Soy Sam Sefan, de RIP-NCC, pero hablando a nivel personal. ¿Qué compañía o país de origen señalaría si la gente pregunta, a ver, ¿quién es un buen ejemplo de cómo hacer esto? Bueno, yo diría que esto es una pregunta demasiado general. Porque IPv6 es muy adaptable y todas las redes son tan diferentes y las circunstancias son tan diferentes. De manera que no hay ningún libro de recetas. Lo más importante es que cuando yo comencé a trabajar, yo empiezo a trabajar con un cliente, yo antes trabajaba para uno de los proveedores de atención médica en California y tenían un problema porque se les terminaron las direcciones de IPv4. Y yo dije, bueno, voy a venir durante cinco días y vamos a hacer un trabajo en el que teníamos que crear un mapa de lo que teníamos. Y luego dije, vamos a comenzar a hablar de lo que les gustaría tener de aquí a cinco años. Y luego empezamos a armar todos los pedacitos y encontrar el flujo para ir de A a B. Y eso lleva tiempo. Y yo creo que el mayor error que uno puede hacer es si al comienzo ustedes no se toman el tiempo necesario para ver qué es lo que tienen y para ver qué es lo que funciona bien y qué es lo que no funciona bien. Entonces, tal vez, eso no es la respuesta que esperabas. Es bueno tener lindos ejemplos. Mencionaste a Facebook, que, bueno, Bélgica también, con IPv6. Es bueno oír cómo las empresas, y podría agregar a esto, ahora que mencionas a Facebook, yo había hecho, yo fui presidente del consejo IPv6 suizo. Seguro que todavía lo soy, pero está adyacente. Hicimos un monitoreo de las 24 horas del día de las conexiones de usuarios a una serie de páginas web. Lo estuvimos monitoreando constantemente para poder ir hacia atrás y analizar. Y nos aseguramos que los usuarios que estaban conectados con estas páginas web vinieran de diferentes regiones y diferentes ISPs. Tratamos de ver si había un patrón. Y queríamos ver si el acceso con IPv4 era más rápido o más lento que IPv6. Y fue interesante porque mostraba que no había una regla. Uno no puede decir que IPv4 sea más lento, ni que IPv6 sea más alto. Pero había una cosa que se destacaba totalmente, y era Facebook. Siempre era el más rápido, sin importar qué. Y la única razón que podíamos encontrar era que Facebook era el único de los proveedores de contenido que tenían una red interna de IPv6 solo, puro. Bueno, fue el único factor así claramente distintivo. Así que gracias por el comentario. Se terminaron los cinco minutos. Hola, Silvia. Muy buena presentación. Muchas gracias. Yo voy a hacer lo mejor posible para hacer la pregunta en inglés. ¿Cómo consideras el tener este lado que mencionaste cuando nos estás mostrando sobre los bancos? Sí, el tablero, el tablero. Estabas teniendo en cuenta que tal vez algunas compañías o algunas instituciones estén utilizando algún proxy o roto o algo simplemente para decir, yo ya estoy usando IPv6 y luego, bueno, y yo ya hice mis tareas. Y tal vez estuvieran utilizando alguna implementación que rota, que estuvieran creando problemas a los usuarios. Porque tal vez, bueno, es una herramienta de marketing diciendo, bueno, yo ya estoy. Y por eso le da una mala sensación de uso al usuario final. Sí, es verdad. Uno tiene que fijarse en más profundidad. Pero básicamente, si ustedes tienen el tablero, ustedes suponen que los usuarios se pueden conectar por IPv6. Es factible. Entonces, yo tengo dos perspectivas. Sí, puede ser que sea falso, pero también puede ser que le trataron de buscar la vuelta hasta que lo lograron. Entonces, digamos que Facebook en el 2008, creo yo, tenían un saldo de IPv6 bajo. Y hoy es al revés. O sea, que les llevó un tiempo migrar todo a solo IPv6. Pero hoy son solo IPv6. Y con poco IPv4. Entonces, yo diría que para servir al público y ayudar a todos los demás en Internet pública, ya, bueno, ellos tienen que luchar con la infraestructura de IPv4 internamente hasta que migren. Pero no es que sea falso, ayuda a Internet. Si yo quiero estar en la lista de los muchachos buenos o de los mejores ejemplos, puedo llevar mi página web detrás de Cloudflare o algo así y con eso ya está. Pero luego debe seguir. Es un buen paso para dar. Gracias. Bueno, gracias. Ya terminamos. Estaba disfrutando esto. Gracias. 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 Gracias.